¿Cómo están amigos? Estamos aquí en YouTube para el canal y estamos aquí con SEBAS Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en YouTube para el canal y pues ya, les voy a dar cuenta de cuánto ha sido en mi cuenta peque, aquí en la cuenta peque, aquí en la cuenta... Bueno chicos, lamentablemente se nos cayó la comunicación este a Sebastián y pues bueno, vamos a volverlo a hacer toda, ¿vale? Creo que vamos a atacar por aquí primero, vamos a atacar por lo más sencillito, ¿vale? Y vamos a atacar por acá con el pekiuki, ¿vale? El pekiuki es el más difícil, o sea que hasta eso va a salir acá, vamos a empezar aquí a destruir todo Por el momento vamos a ir aquí como que paseándola bien fácil, ¿vale? Ahí está nuestro rey bárbaro tratando de destruir esto Y un golpe más y ¡pam! ya sale el rey ¡Bam! y falló Muy fracasado, muy fracasado, digo, vale, nos lanzamos una rabia ahí, volvemos aquí a quedarnos aquí a ver nuestro rey bárbaro Ya no le va a pegar ese, pero esa cosa sí le va a alcanzar a pegar muy feo Y ya está, ¿vale? Aquí estoy estos, ahora tendría que ir, pero no los... ¡Ruiliriki! Vale, este, los pekks van ahí y lanzamos la última de rabia, ¿vale? Eh... no sé por qué hizo una de f... una de... este, pero bueno Aquí van dos espectadores, aquí... aquí se despecieron... esos malos chicos Se desparcieron los pekks ¿Vale, chicos? Vamos a ver si es la próxima de energía de... vale Vamos a lanzar aquí una energía, aquí empiezan a regenerarse las vidas de los pekks, pero... No serviría de nada, actualmente no serviría de nada, para nada Esto, ¿vale? Vamos aquí a esperar a que lancen algo Ah, por cierto, ya tengo mis pekks, ahí van... van muy fuerte los pekks, eh Van... me gusta mucho el... este de los pekks, el golpe de los pekks, porque con un golpe Pero obviamente, pues... Ahorita en juntos son invencibles Lo único que los puede parar es un dragón, pero ahorita no creo que tenga un dragón No tiene nada ahí en el ese Vamos a ver hasta dónde van Van ahí todos los pekks marchando Marchando sin parar Vale, marchen, marchen, marchen Y... rompen Y... rompen Y... ya está, llegaron Ahora esperan ahí, tiran al este Y... nada más tienen que tirar eso Y nos vamos Y listo Ahí está, chicos Ahora vamos a ver aquí Tengo mi aldea troll Como saben, hay todos... hay todos los chavos Los chavos son los chavos Vamos a poner un desafío A ver quiénes puede ganar Aquí mandamos a el padrino a ver quién puede conquistar mi aldea Motherfuckers Pero acá ahorita no hay nadie quien nega ataque, ¿vale? Vamos a decir que desafío Desafío, chavos, desafío Vale, alguien nos está atacando, ¿eh? Vale El que me equiloco es Sebas Por si alguien no sabe, pues aquí está Sebas Ehm... Sebas creo que ya la cake Le cake, chavo, le cake Vale Lo que siempre le he dicho es que siempre hay que fijarse para dónde lanza todo En aquí Ahí hubiera lanzado yo mis... Vale, chicos Creo que va bien O sea, hasta eso Lleva buena... buenos golpes hasta eso Pero se le acabó la energía Vale, pues ya tiraron unos cuantos Ahí empiezan a lanzar unos Y tiraron su... Tiraron su globo Perdón, chicos Vale Vale Y tiraron ahí uno de estos Ahí van Ahí O sea, todo lo que era todo ahí Atacaron, ¿vale? O sea, todo eso atacaron Aquí está mi rey barro bien protegido Eso va a ser un poquito difícil para él Porque, o sea, el tiempo no le va a dar... No le va a dar tiempo Para llegar a mi... Mi... este rey barro Pero bueno Vamos a ver si pueden... Hacerles algo, ¿no? O sea, lamentablemente no va a ser... No va a ser las tres Hasta eso no va a ser las tres Pero yo que recuerde Por acá tengo mis armadurikis ¿Vale? Vamos a ver hasta dónde están Y no, si están muy lejitos estos ¿Vale? Vale, chicos Este no apenas... Apenas si llega ¿Vale? Vamos a esperar Ahí están yéndose otra vez hasta allá Están nada allá Ya mi ayuntamiento Están ahí La arquera haciendo todo lo que pueda Y creo que sí Van a poder matar a todos Señores ¿Creen que sí puedan matar a esos esos? O sea Yo siento que sí Pero no Ya pierde la esperanza cuando Tiraron eso O sea, lamentablemente No va a sacar más de una estrella Al menos Vale El rey barro va a ser lo más Lo más posiblemente que gane Pero no Va a ser imposible ¿Vale? Vale, ahí va a lanzar Ahí su bolita de fuego Y con otro Y ya lo tira ¿Vale? Vale, vale Y va el pe... Va el... Va el... Y ya no llegó Lo traspasaron al chavo ¿No? Vale Y ahí se queda con cara de WTF Doc O sea que vamos a ver aquí Que podemos atacar No, pues ahí van Para este pero Les va a salir La torre Paunique Ok, chicos Ahí está, chicos Y lo matamos Vale, chicos Eh... Estuvo chido hasta Hasta eso Vale Desafío Desafío Ahorita que estamos en desafío Chicos Ahorita que alguien Ya que están ahorita Algunos aquí Desafío Desafío Vale, vamos a ver Quien más puede Dar de sus desafíos Chavos Vamos a atacar a Alexis ¿Vale? Vamos a atacar a Alexis Vamos a ver Como nos va con Alexis Vale Vamos Para que no se vea tan gay Vamos a atacar Con un Con solo dos pecas Y eso, ¿vale? O sea, vamos a lanzar Y si tiramos, ¿vale? Solo si lo tiramos Si no Ya vale, ¿vale? Si no tiramos Todas sus torres O todo su Campanero Dentro No vamos a lanzar nada, ¿vale? Y no voy a necesitar De lo del ¿Cómo se llama? No vamos a necesitar De lo de No vamos a necesitar Y Furia, creo Creo yo, ¿eh? Vale, ahorita el Magor Es el único Que no puede hacer nada Vale Lo genial es que Como lo deja Y ya me ha herido Y ya el P.E.K.A. Es lo único Que tiene que hacer Solo matarlo ya Vale Ahí Y creo que ya Ya nomás lanzamos Por Detroit Aquí todo esto Vale Vale, chicos Ah, déjenme ya Poner mis estos ¡Ah, no! Ahí no eran Tealendo Break 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 And I want Break Vale No entiendo por qué Se fueron de lado Pero bueno Ahí se van Vale Ahí lanzamos una Furia Para que empiecen Ahí a destruir todo Le lanzamos Un hechizo De curita Para que Puedan hacer Lo que ellos quieran Y pues ya Van allá Vale Y pues estuvo Fue O sea, hasta eso Creo que fue un reto chido O sea Llevarle a este Dos espectadores Ahorita están aquí Y ahorita vamos a decir Que estamos grabando A ver si alguien Se animó a atacar A que ataque su O eso Vamos ahí Tira Y le pega al otro Y ya Lo tira Vale Eso es lo genial De una manera Esa es la última Pam Ganamos Vale Bien, o sea Sacamos las tres Vamos a ver Este Grabando Voy a decirles Grabando pues Grabando 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 Páeme Chicos Grab Dime que va así Porque si no Me mato Grabando Grabando Y desafío Desafío Vale Desafío Ah no Le puse Desafío Que tanto pues Desafío Perdón Perdón Desafío Vale Vamos a ver Alexis En estos refuerzos Pero no puedo donarle Tú dirás ¿Por qué cruel? Pues no es porque sea cruel Es porque pues No puedo En serio Vamos a ver si a Miki Loco Lo puedo ganar Aunque no va a ser Va a ser muy difícil Pero quiero ver Si le puedo ganar Otra Oh Dios Vale O sea Aquí ya está tomándose Las cosas en serio Pues yo también Las voy a tomar en serio Vale Vamos aquí con todo Vale Lanzamos aquí todo Lanzamos la primera Furia aquí Vale chicos Acá empezamos Acá lanzar todo Vean O sea Hasta eso Van bien O sea Hasta eso Van bien Vean como se van Por el recolector Del Exit Y todo eso Vale Y se acaba La Vale Pues vamos a lanzarlas Hasta acá Y ya ahorita No me están A nada de ellos De llegar ahí Y ya llegaron Vale Aquí atacamos Empezamos a destruir Todo esto Y Chin Ya tiraron El ayuntamiento Vale El ayuntamiento Ya lo bajan Aquí estamos esperando Que caben Acaba Ahí acaba Y todo Llegan aquí Llegaron Besitas Demonías Pero eso no importa Tenemos que ganar Al menos Vale chicos Vamos a ver Tengo un 2 minutos Para destruir todo eso O sea que si Si me va a dar tiempo Vale Y pam Ni que Tú no tocas eso Vale Eso es propiedad De la ley del orden Vale Y ya Vale a ver Vale Que cruel se ve eso Pero es triste Y la cruel verdad Vale Esperemos aquí Ahí destruyen eso Aunque nomás es un golpe Pero bueno Es que lo que es lo cagado O sea llegan A romper caras Pero no No Ok Esto se ve tonto Porque en serio Es solo un cañón Que cruel es Pues bueno Eso creo que se van a Encargar más tarde Hasta que pues Fue el momento Nosotros Ahí le empezamos a mandar Un curita a todos Por si alguien está muy herido Ahí hay un peca muy herido Lamentablemente Pero ya Recuperé un poco De lo que ya tenía antes Y ya Vamos a ver 3 2 Estoy aquí Tiramos ahí Otra Ahí Venga Ya eso es todo Vale Aquí Y creo que este Y un ataque más Vale chicos Porque esto Si es Es algo así Pero yo igual Quiero subir Una clan royal Y una clan Vale Vamos a tratar De sin hechizos Y sin todas las unidades Se han desplegado Vale Esperemos aquí Que llegue 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 Llega por favor Llega Si por favor Llega Pobrecito O sea Vean ese pequeño O sea Va a ser hecho caca Vale Vean como trata De defenderse Es un pequeño Chicos Perdónenlo Vale Ya Oh no No le hagan nada Él es un pequeño Pobrecito Imagínense un golpe Imagínense Es como Es como Ver Un mini peca Un mini peca Contra Que les puedo decir Un mini peca Contra Contra una bruja Creo yo Así Si de feo Vale Es ir al revés Bueno Vámonos con el último Los últimos Que es esto Ya no hay nada más Que romper No hay nada Y ya ganamos Y listo Chicos Última Vamos a ir Última Vamos a ir Última Ya se vamos a hacer Última Última Pero Donenme Donenme Vale Última Pero donenme Porfas Que estoy en serio Estoy así Necesito Monta puercos Vale Oh genial Me mandaron Amix loco Desafío Vale Desafío Monta Vale Desafío Vale Desafío Vale Vamos a ver Si mandan uno Y lanzamos Nuestro Y nos vamos Con esto chicos Pero Vamos a ver Quien nos ataca Quien es el valiente En atacarnos Pero creo que A ver a nadie Porque por lo mismo Que esta Vale chicos Vamos a lanzar Aquí Vale chicos Vamos a ver Desafío Desafío Vale Vamos 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 a ver Creo que nadie Nos va a atacar O alguien Bien Vale Vamos a ver Alguien Nadie Nadie Desafío Creo No Vale chicos Bueno Bueno Como ya No va a ver Voy a atacar A guerra Ya Creo que Hay que atacar A guerra Y nos damos Con ataque De guerra Vale Vamos a atacar Cuatro magos Un really Nicky Vale chicos Nadie Ya Ahora si Vale Vamos a atacar Con todo Este Lo tengo que atacar Pero bueno Vamos aquí Con todo chicos Y vamos a ver Si le podemos Ganar Vale Por favor Que no lleve Oh A ver No Ahorita ya no me la tomo Porque ya me he sentido Un poco mejor Ya me siento mejor No me la tomo Porque ya me siento mejor Le digo Pero que crees Le digo Que La azúcar Mejor También Lo que ya me he sentido Mejor Ya me siento Como Vale Chicos Esperemos aquí Y esto si va a ser Un poquito Vale chicos Aquí Vale chicos Ahí está Ahí está No toquen a los magos No los toquen Uy Estuvieron a nada De matar al mago Vale Ahí lanzamos Lanzamos un curito Por acá Y Que se vaya regenerando El ese Vale Ahí está chicos Ahí lanzamos otra rabia Ojalá me hubiera gustado Que entraran Pero están destruyendo Todo por aquí Pero ese ya Ahorita Ese ya es más tarde No hay nada Por acá No Hubiera quedado bien Que hubieran dejado algo Vale Ok No les van a hacer nada A los pecas Con esa mini bomba Para que les miento No les van a hacer nada Vale Llegaron en medio Y aquí es donde empiezan a hacer todo El golpeo O sea Aquí Se desaparan Aquí empiezan a destruir Todo lo que se vayan encontrando Aquí lo último Que van a querer Es respetar Vale Ellos Ellos van a ser los que se encarguen de Este Quitar El Lo que es el Vale Como no pueden lanzar Ni sus bolas de fuego Porque Los pecas van con todo O sea Van con todos los pecas Es imposible de ganar Pero Ya llevo dos Ya Un peca ya va a morir Un peca murió Tío Eso no se hace Tío Vale Vamos a ayudarle Y ahí está destruido Vamos Venga 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 Vamos Venga 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 No Murió otro peca Dios mío Ay Dios mío Faltan tres Solo faltan tres pecas Tres cosas Vamos con mayoría Vamos a ganar Y listo chicos Ganamos Ganamos Y vale Vamos Porque ya sabe O sea que bueno chicos Les pido Soy tu cabrera Danda Bye Y ya saben Aquí Aquí estoy Vale chicos No tengo ya con qué Ya no tengo con queso Pero Voy a dejar aquí Y pues para eso Para eso Para eso Existieron las gemas O sea que pues Gemas para todos señores Gemas para todo Vale chicos Muy bien Vamos a ver No hay Aquí A ver no quedas Vamos Vamos a agarrar Esos santitos chicos Ojalá me den diez O con que ya me den cuatro Me pongo bien feliz Vamos 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 Tres Genial Una Ay si genial Eso es todo Vale Vamos a dejar aquí ya Vale chicos Vamos a Para que no se quede No se quede con la ilusión Para que no se quede con la ilusión Vale chicos Vamos a elaborar Vamos a elaborar Aquí Y pues ya ahora si ya chicos Me despido Vamos Ya después voy a hacer Y pues ya me quedé sin nada Vale O sea que pues me despido Su chupo Gare de anda Bye